Eres tan frágil cuando lloras. Me dan ganas de cuidarte. Pase lo que pase. Si pierda, si pierda, una sola cosa jamás cambiará. Me dan ganas locas de vivir la vida. Apostando a fe, no solo por jugar. Cuando el tiempo asunto nos dejen solos. Los buenos recuerdos aparecerán. Dame la alforía, que un rebelde mía que me da sentir que jamás perdí, que jamás perdí. Suelta a caminar, rebelde güey. Echemos a volar, rebelde güey. Si yo pienso en vos y vos pensás en mí, ¿por qué esta tortura de desearnos en silencio? No me sirven estos ojos ni esta boca, si no te estoy mirando o besando con locura. No quiero un amor de engaño, quiero sentir un solo latido. El de mi corazón y el tuyo latiendo juntos, para siempre. Manuel. Vía. ¿Pasa algo? ¿Por qué te fuiste así del ensayo? ¿Me quedé preocupado? No, no, no pasa nada. No, ya está todo bien, ¿eh? Está todo bien. Dejá que yo me ocupo, dale. Estamos hablando, sí, Pablo. Yo la conozco mucho más que vos. Manuel, Manuel, anda. Anda, Manuel, gracias. Sí, claro. Vamos. Ay, Maricita. Misiela, por favor, tené cuidado con Fabricio. Mira que si se entera que le vas a hacer algo, es capaz de cualquier cosa. No te preocupes, confía en mí. Para no te las plumas. Ven. ¿Qué tal? Muy bien, ahora que llegaron, muy bien. Muchas gracias por la puntualidad. Nachito, saludal, papá. Nachito, ¿qué se cuenta? Espíritu, bueno, espíritu, ¿eh? Espíritu. Bueno, ahora vamos a poder hablar, hija, ¿eh? Yo solo voy a abrir la boca para comer. ¿Por qué no te relajas y disfrutamos de la comida, no te parece? Sí, tienes razón, pero se puede sacar el saco, porque así todo duito me hace acordada de un offing, no me gusta. Bueno, si eso te hace sentir bien, no tengo ningún problema. Ah, sí, por favor. Un buen vino para la señora y para mí y gaseosa para los chicos. Y mientras vienen las bebidas, nosotros podemos ir a la mesa de enfiambres, ¿no? A ver qué hay. ¿Nachito? No, no, prefiero reservarme para una porción doble de papas fritas. Nachito, tenemos que comer la ensalada, ¿eh? La ensalada. Qué bueno que le gusta comer sano, ¿no? Ah, sí, ella, ella, ella es muy sanita. ¿Qué te pasa, Soña? ¿Estás muy tensa? ¿Tensa yo no? Sí, estoy súper relajada. ¿No ves que estoy relajadísima? Quedate tranquila, relajate. Sí, ¿qué problema? No nos ve nadie acá, estamos solos. ¿Por qué no deja a Pilar? Decímelo, ¿no te das cuenta que no te respeta? No, 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 pará, pará, pará. ¿Qué te pasa? ¿Vos me querés a mí? Claro que sí. No, 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 pero te digo en serio, necesito saber. Ya te dije que sí. No, pero no entendés, estoy mal, estoy mal. Bueno, pero olvidate de los problemas y de todas esas cosas. Las malas son las dejarlas afuera. Relajémonos ahora que estamos dos solos, no pasa nada. ¿Qué hora está aquí? ¿Pero no entendés que no soy un pedazo de carne? Me pasan cosas, siento cosas acá dentro mío. ¿Qué es lo que te pasa? No sé, no sé, que estoy cansada de ser la otra, Joaquín. Quiero que blanquemos lo nuestro. Quiero ser tu novia. Bueno, pero eso ya va a venir. Mientras tanto... No, mientras tanto, nada. Quiero que la dejes a Pilar. ¿Y si no? Y si no, yo me borro. No puedo dejarla. ¿Por qué? Porque... Porque hay una historia entre un rollo que hay ahí entre mi tío y Dunov. Bueno, entonces que se arreglen ellos. Sí, bueno, pero es que no, a mí me conviene, yo estoy bien, ¿entendés? Esta situación me pone bien a mí, estoy cómodo, tranquilo, qué sé yo. Puedo hacer cosas y nadie me molesta, ¿entendés? ¿Por qué ni dejar de hacer todo esto? Está bien, te entiendo. Quédate con tu comodidad, con tus ventajas. Pero yo me voy. ¿Cómo le estarás yendo a Marixa? Afinal, ¿qué es lo que tenía que hacer? Bueno, la idea era robarle el pasaporte al viejo con la ayuda de Nacho. Yo espero que pueda hacerlo. Bueno, y yo espero que Espirito sea tan tonto como parece. Sí, no. ¿Vos viste cómo salió? Está, qué bicho le picó. Ahí tenés el bicho que la picó. No, no me jodas que Joaquín se está transando a Vico. Este peor es una porquería. Bueno, no me vas a negar que no hacen una linda parejita, ¿eh? Son tan para cual. Bueno, escuchame bien. El pasaporte es esa libretita que tiene en el saco adentro, en el bolsillo adentro, ¿lo viste? No sé, pero no sé cómo voy a hacer, porque si me agarra el viejo me lo voy a hacer yo. No está bien. A ver, no te preocupes, si no te animás está todo bien. No, no, no. Si vos necesitás que yo le robe la libretita al viejo, yo se la robo. Gracias, Nochito, gracias por juguertes y por mí. ¿Vos hiciste lo mismo por mí? ¿Vos? Estoy harto, loco. Maritza me tiene harto. Pará un poco. Tenés que hablar con ella, seguir con toda esta mentira y se acabó. Pero le pedí un favor, nada más. ¿Quién se cree que es? Y bueno, es lógico. ¿Qué querés, loco? A la mina también le jode que te esté levantando una mina a su cara, ¿entendés? Para los que no saben todo este verso, queda como que le metés los cuernos. Sí, tenés razón. Vos tenés que agarrar y le decís, mirá, mi amor, me confundí, fue toda una gran confusión, le ponés un beso en la boca, se acabó. No lo voy a hacer más. Listo, claro. ¿Sabés que voy a hacer eso? Sí, voy a hacer eso, voy a hacer eso. Bueno, todo arreglado, me voy a dormir. Está bien, vaya. Hola. Ah, ¿qué haces? ¿En la puerta? No, sí, sí, no te preocupes, yo te hago pasar. Está, chao. Che, ¿quién era? Un amigo que vino a darme. Claro, a mí también me encantaría pasar un fin de semana en Colonia. ¿Qué te parece? Pero no sé cómo zafar de Sergio, ¿entendés? Me viene del baño. Bueno, querida, sí, te veo mañana en el club. Un besito. Chao. ¿Y qué me ibas a decir? Estuve con el doctor Serrano hoy y lamentablemente sí. Estuvo revisando a Pablo, habló con él y... ¿Qué? Hay problemas. ¿Cómo problemas? ¿Que tiene algo grave? Tu hijo me estuvo mintiendo todo este tiempo, mora. Es virgen. ¿Y eso es lo grave? Sí. ¿Qué te parece con toda la energía sexual que tiene él en este momento, con toda su potencia? ¿Qué es lo que te causa gracia? No seas ridículo, Sergio, no seas ridículo. Es una criatura, ¿no entendés? No entendés vos. Justamente en el momento en que está definiendo su vida, ¿qué querés que se pase para el otro lado? ¿Qué le podría pasar a él en este momento si no estuviera pronto con una mujer? Pero nada que ver, nada que ver. Te mintió porque te tiene miedo, ¿entendés? Te tiene miedo, por eso te dijo que había debutado. Lo presionás tanto que lo volvés loco. Ahora, no le vayas a contar que sabés todo esto. No, claro que no. Pero como padre yo siento una responsabilidad, una obligación de hacer algo. ¿Y qué vas a hacer? Yo lo voy a hacer debutar con una persona de confianza. Claro. Yo me imagino que vos debes tener muchísima gente de confianza. Ay, Mora, por favor. Yo en mi trabajo conozco todo tipo de gente. No seas chiquilina. Chiquilina, el infantil sos vos. Te quedaste en el tiempo. Ahora no se usa más eso, ¿entendés? Ahora las cosas son diferentes. Mirá, lo único que me da tranquilidad es que Pablo jamás lo va a aceptar. Pablo nunca se va a enterar. Mirá, Pablo, vine porque quiero aclarar una vez por todas el tema de Maritza. ¿Está bien? Sí, decime. Mirá, yo avancé con ella y con el tema de la banda. Y la verdad que quiero seguir avanzando más porque la mina me bule el loco. Pero quiero saber qué te pasa a vos con ella. ¿Ella qué te dijo? Ella me dijo que apenas vos volvieras le iba a cortar con vos. Por eso sigue avanzando, obviamente. Pero quiero que me cuentes qué te pasa a vos. Mirá. Yo estoy muerto por ella. Sí, desde que llegó al colegio que me tiene loco. Yo no tenía ni idea que estabas así. Pero pará, si encima fue ella la que me dijo que entre ustedes dos no había nada de onda. No, no, pero es por mi viejo. Vos sabés cómo es, cómo se pone, ¿entendés? Yo creo que ella también está muerta por mí. Va, espero, porque si no te juro que me muero. Me muero. No sé qué decir, no tenía ni idea que estabas así. No, bueno, yo por eso quería hablar con vos, ¿entendés? No, está bien. También te quería pedir que, bueno, que no esté en tu banda. ¿Por qué? Porque sí, porque si yo no estoy con ella, me muero, no puedo hacer nada, ¿entendés? Bueno, mirá, si a vos se te complica, no sé. No sé, dejá, no te preocupes. Yo me la banco. Pará, Pablo. Yo nunca te vi así de enganchado con nadie. ¿Qué te pasa? La quiero. La quiero de verdad. Pero bueno, tampoco te quiero complicar a vos, ¿entendés? Si vos la querés tanto como yo la quiero, no sé, no te preocupes por mí. No te preocupes, ¿está bien? Yo me la voy a bancar, no te preocupes. ¿Cómo tardan los chicos, no? No te preocupes, se van a venir. Ah, mira, precisamente ahí, están llegando. Ustedes saben todas las cosas ricas que hay, ¿eh? ¿No quiere probar? Mirá, pruebe un cacho, pruebe un cacho. Yo después me sirvo, en serio. Pero pruebe que está buenísimo. Nacho. Pero discúlpeme, no me di cuenta, perdón. Dejá, 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 yo después me limbo. No, pero déjeme, porque si no después Marisa me arreta. Yo lo puedo limpiar solo. Bueno, lo que pasa es que, mire, le quedó una mancha. Ahí hay una manchita ahí. Sí. No importa, yo tengo muchas corbatas. Corbatas es lo de menos. Che, ¿saben qué? Tiene medio cara de gil, pero es re guantil. Sí. Gracias a Piritu. Nachito, Nachito, es un muy pequeñoso. ¿Qué es eso? ¿Qué pretendías hacer con mi pasaporte? Le quería hacer un dibujito para cuando se vaya. Ay, qué dulce. Sí, por eso le saqué la libretita, porque quería que fuera una sorpresa. Esto no es una libretita, es un documento y muy importante. No sabía. La próxima vez que hagas una cosa así, consultá. Sí, pero... Sonia, te estás comiendo todo el pan. Es que realmente está exquisito, pero bueno. Vení, no sé dónde está Guido, pero me tenés que hacer el aguante. Sí, no hay problema, como siempre, pero... ¿Qué te pasó? Me quiere humillar, y delante de todos. ¿Quién? Es Maritza. Me quiere hacer quedar como un perdedor. ¿Otra vez con Maritza vos? Sí, y lo peor es que eligió la banda de Facundo para transárselo, nada más. Para, para, a ver si entiendo bien. ¿Maritza se está transando a tu amigo? Sí, pero si las cosas salen como las tengo planeadas, va a recibir el corte de rostro más grande de su vida. ¡Uy! ¡Ya se me lo trago! Puedes ver, pero lo voy a dejar acá para después. Ay, Dios. ¿Qué le gustaría? Un poquito de pimienta. ¡Montá! ¡Ay, hija! ¡Ah! 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 ¡Ay, me picaba! ¡No, no, hija! Ya va, ya va. No, toma un poquito de agua, ya, y confórtate. No, no, que no es pasada. Dejále, dejále, que coma como quiera. Ella debe ser que está nerviosa, porque normalmente no es una chica así. ¡Ay, no! Es verdad, cuando le pongo mucha pimienta me agarra así como un asco y le tengo que vomitar todo, ¿verdad? Espero que en Italia no tenga amigos finolis, porque esos buenos modales conmigo no va. Es que tus problemas no son los modales. A mí me parece que vos estás haciendo todo esto a propósito, para que yo me arrepienta de llevarte conmigo. Y yo lo único que quiero es conocerte, nada más. Pero a mí me importa un pomelo conocerlo a usted. Marisita, por favor. Está bien, dejále a que diga lo que piensa. Sí, obviamente que voy a decir lo que pienso. Yo no quiero ser la dama de compañía de un viejo gagá. Nunca tuve un padre y no lo quiero tener ahora. Ciela, te lo ruego, tengamos la fiesta en paz. ¿Qué fiesta, mamá? Si esto es un velorio. ¿Sabés qué pasa? Vos creés que me conocés, pero no me conocés. Y por eso me odiás. Yo lo único que quiero es recuperar el tiempo perdido. Bueno, pero apúrese entonces, porque si Dios escucha mis ruegos, dos meses más o menos y picha, ya está. Te estás pasando de la raya, Marisa. ¿Qué raya? No veo ninguna. Eh, quiero ir al baño. ¿Alguien me acompaña? Eh, Marisita, acompáñalo. Eh, no, 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 porque a ella no la van a dejar entrar. ¿Por qué no me acompaña usted? Sí, vení que te acompaño yo. Vení, vení. Ay, Marisita, por favor. Hijita, siela, si no ganás nada. ¿Qué crees que haga, mamá? Acabo de perder la única oportunidad que tenía para demorar el viaje. ¿Cuándo dijo que quería irse? Lo antes posible. Recibí tu carta. Gracias por jugarte así por mí. ¿Sabés quién? Nunca me pasó algo así con nadie. Siento que no puedo despegarme de eso. Pero al mismo tiempo, no sé, te noto alejado. No, nada que ver. Sí, yo también estoy muerto de amor contigo. Amor de engaño, digo, te odio, miento, te extraño. Amor prohibido, busco perderte y más te amo. Ay, mi cielo, todo salió mal. Y encima ese tipo es más pesado que un collar de melones. Lo mejor fue la salida. Cuando le dije que tenía frío, me prestó su saco. Ay, tan chiquito. Y te hicimos trasnochar y pasar frío para nada. Para nada no. No, miren. Lo peor que se le pudo haber ocurrido a ese tipo fue prestarme su saco. Pero, ¿cómo lo hiciste? ¿En qué momento? Mi hermano me enseñó. Yo puedo robar lo que quiera. No, lo que quieras no, porque esto no se hace. Ay, encima estás enojada conmigo. No, me salvaste la vida, no chito, pero no se roba. Bueno, pero no canten victoria, porque Girito se va a sacar otro pasaporte. Bueno, pero hasta que se lo den podemos pensar en hacer algo. Ay, ustedes están re locos. Ay, pero cómo los quiero. Ay. Estamos tan cerca y estamos tan lejos Compartimos todo y a la vez tan poco Y no es que me importe sentirte a mi lado Pero es tan difícil esto que ahora siento Amor, te engaño Digo, te odio, miento, te extraño Amor prohibido Busco perderte y más te amo Amor, no ves, me estás matando Mi corazón está sangrando Amor, no ves, me estás matando Mi corazón Amor, no ves, me estás matando Está sangrando Estamos tan solos Tan apasionados Nos deseamos tanto Y hay tanto rechazo Y no es que no sienta Tu piel en mis manos Ganas de gritarte Como yo te amo Amor, no ves, me estás matando Amor, no ves, me estás matando Amor prohibido Busco perderte y más te amo Amor, no ves, me estás matando Amor, no ves, me estás matando Mi corazón está sangrando Pero amor no ves Me estás matando Mi corazón está sangrando Mía, mía, mía Pablo, Pablo me contó que estabas mal y quiero ayudarte Bueno, bueno, mañana te cuento No, no, no puedo esperar hasta mañana, contame Ya viste lo que pasó con Manuel y Julieta Bueno, pero estaban a los besos Bueno, es lo mismo, vos estás en mi cuarto Están todas durmiendo, nadie se va a enterar, por favor Guido, Guido, por favor No quiero que nos pongan a molestaciones No, mi mía, contame Guidito, Guidito, por favor Sí Bueno, está bien Si te sentís mal, piensa en mí Yo voy a pensar en mí Yo te veo más animada hoy Sí, porque me propuse que nada me tiene que poner mal ¿Ni siquiera la novia de tu papá? No, ni siquiera Es más Te voy a llamar para darle los buenos días ¿Y desde cuándo sos tan buena hija? Le tengo que demostrar a mi papito Que teniendo mi mamí no necesita a nadie más Ajá ¿No querés? ¿Hola, Jay? Hola, mi amor Pero qué linda sorpresa ¿Cómo dormiste? Bien, bien, muy bien Bueno, gracias por el llamado ¿Tenés mucho trabajo? Sí, la verdad que sí Tengo un día bastante complicado Bueno, mi vida, te tengo que dejar Te mando un beso enorme y que tengas un lindo día Chao, mi amor Permiso, señor Buen día, Peter Buen día, señor Le traje este riquísimo desayuno Y además esta tarjetita que me dejaron para usted A ver Como hace mucho que no estoy en el país No sé muy bien cómo agradecerte las hermosas flores que me mandaste Si con una tarjeta o personalmente Por las dudas, estoy atrás de la puerta ¿Abrís la puerta? Adelante La verdad que Nacho se merece un monumento ¿Se imaginan la cara del viejo Espirito cuando se da cuenta que le falta el pasaporte? Nada, es un fenómeno Bueno, los que se merecen una buena patada en el traste son Vico y Joaquín ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque anoche le dimos salir a Vico del hueco de la escalera Y atrás de ella salía Joaquín Sí Ay, qué par de turros No me da pena por Pilar, en realidad Pena, te das esa más mala que la peste Bueno, pero pobre piba, le tenemos que avisar que es un noviecito Está otra vez jugando a dos puntas, ¿o no? Sí Tengo que avisar mi viejo otra vez rompiendo de temprano Chicas, me quiere ver en el recreo largo, me muero Está tan temprano Está muerto con vos Sí Y así parece, bueno, y me lo transo y festejo por completo Pero que tanto te gusta Sí, bastante Con todo este tema del geronte no me di cuenta Y bueno, voy a recuperar el tiempo perdido ¿Pero no te parece raro que venga al colegio? No, no, Luján, raro no Porque a lo mejor se le quiere declarar y bueno, no aguanta más Claro, aparte, siempre me tira onda Pero ni un besito me dio todavía Ay, pobrecita, a lo mejor es tímido No, idiota, porque para ser amigo de Pablo Mucha luz se lo necesita No, porque no tiene nada que ver con el gimantrucho A lo mejor es como dice Luna y es tímido Y bueno, le voy a tener que dar un empujoncito Está bien Ay, mi amor, te juro que lo intenté Y por más que lo intento, no me puedo separar de vos Yo tampoco dejé de pensar en vos, ¿sabés? ¿En serio? Hasta incluso dudé si mandarte las flores o no Tenía miedo de que las tiraras No, no, mi amor, lo que pasa es que Yo no quiero volver a sufrir Me costó tanto cuando nos separamos recuperarme Ay, tengo tanto miedo No quiero cometer el mismo error Es que no es un error Son cosas del destino, ¿no? La vida no dio otra oportunidad No quiero que la desaprovechemos Y fíjate, el destino Primero puso a Marina, que nos separó Y ahora es su hija, mía No, eso fue un error Es un error mío, en realidad yo no sé manejar mucho a mi hija Y por ahí vos me podés ayudar Sí, me encantaría Y sos mujer Por ahí ya se puede entender mejor con vos que conmigo Pero yo no sé qué tengo que hacer Vamos a tomar un café Al solcito, juntos Pero algo se nos ocurre Te quiero Yo también Y entonces yo le dije a mi papá ¿Por qué me tengo que disculpar? ¿Porque me saqué una mala nota o porque existo? Así Se quedó callado, mudo No me dijo nada Te felicito Yo también te felicito, Marcos ¿Vos te das cuenta que ahora empieza una nueva etapa de tu vida? Eh, yo me voy a comer algo, ¿sí? Eh, Ana Luján ¿Te acuerdas que yo te dije que era imposible describir cómo te sentías cuando te gustó un chico? Sí Bueno, te sentís como te sentís vos ahora No, 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 no me digas ¿Te parece? Yo te digo que llueve, vela el paraguas Bueno, anoche no me quisiste contar nada Así que ahora te vas a sentar acá y le vas a contar al amigo Guido qué es lo que te está pasando, ¿sí? Cuente, vamos Bueno, ese es el problema No sé, yo tenía ganas de llorar ¿Por qué? No sé Eh, no, no será que estás en esos días Vos decís esos días de humedad que se me arruina todo el pelo No, 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 en esos días, eh Eh, viste esos días que tienen las mujeres ¿Cuándo les vienen? Viste que se ponen histéricas, un poco molestas ¿Qué pasa? Guido, por favor Sí De ese tema no se habla, ¿entendés? No No es un tema para tocar entre una nena y un nene No O sí, bueno, pero soy tu amigo Bueno, no Aparte, queda muy mal, ¿entendés? Queda muy mal Y no nos ponemos histéricas ¿No? No Bueno, perdoname, ¿está bien? No, sorry No, 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 no te tenés que disculpar vos Yo te tengo que pedir disculpas Guido Sorry es lo que tenés que decir vos A ver, dale So-di Sorry, 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 salió bien Bueno, ya va a salir Guido Alguno es ¿Te sentiste realmente solo? No, 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 mía Vos no estás sola Me tenés a mí ¿Qué pasa, amor? Nada Ay, esa narita, ¿por qué? No pude dormir bien anoche ¿Ah, no? Sí Espero que haya sido por pensar en mí ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hace una nena en tu loca? No sé, que no hay ni idea ¿Qué hace una nena? ¿Te pudo haber picado? No, no, no pasa nada Está todo bien ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No sé! ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que tú tienes la mina? Ay, dígale a su jefecito que es un minutito nada más Muy bien, señora Enseguida lo llamo usted Espérelo acá, por favor No, sí, no se preocupe Me voy a quedar acá tranquilita No voy a ir a ninguna parte Ni voy a chuminar Ay, qué bella que es esta nena Se parece a mí Parezco a su madre No puedo parar de pensar en mí, a Mercedes Todas las noches pienso en ella Siento como que, no sé, como se me va de las manos Ay, mi amor, no te preocupes más Yo también tuve su edad, aunque no lo creas Y la voy a poder controlar Quedate tranquilo Qué suerte que estás conmigo ¿Qué hace acá, señora? Bueno, yo... Yo solamente venía a hablar un minutito con usted Y bueno, este... Pero no se preocupe que voy a ser muy breve Yo le dije a Peter que me avisara Pero se ve que se cruzaron el camino No se vieron, no le avisó ¿Qué tal? Buenos días Ah, sí, buenos días ¿Cómo está? ¿Cómo están sus cosas? Ay, gracias a Dios Perfectamente bien Muy bien ¿Me podría decir, por favor, el motivo de su visita? Bueno, yo solamente vine a agradecerle Por haberme mandado al abogado La verdad es que me sirvió de mucho No sabes cuánto me alegro que le haya sido útil La verdad Ay, solamente, bueno Era para eso que venía Nada más a decirle Que muchas gracias Ya puede seguir en lo suyo Ay, no los interrumpo más Permisito Adiós Mi amor Sí ¿Me podés explicar una cosita? Sí ¿Cómo es eso de que la estás ayudando? ¿No era que vos no la soportabas? No, no, no Es un malentendido Lo hice por su hija Estaba en un momento muy difícil Y la tuve que ayudar Nada más Nada más Tranquila Tranquila Mira Para que no se metan contigo Lo mejor va a ser que nos separemos ¿Ok? No, no, Manuel No me quiero separar de vos Yo tampoco Pero tampoco quiero exponerte No me importa nada, ¿entendés? Juntos podemos superar un montón de cosas No A la logia no Y no quiero que te impliques en algo así Manuel, yo no soy becada Conmigo no se van a meter Pero yo sí No me dejes Lo lamento Pero no quiero que te jodan por mi culpa Tengo que ir Yo solo te digo que tengas cuidado con Joaquín ¿Pero qué pasa? ¿Está con otra chica? ¿Con quién? No importa eso Bueno, para mí es muy importante No Escuchame una cosa A lo mejor Tal vez por ahí Está jugando a dos puntas No es la primera vez que lo hace Ya me lo hizo a mí Pero cuidado Vos no seguirás teniendo nada con él, ¿no? ¿Sabés que sos más tarada de lo que yo pensé? Tocó el timbre Vamos, no me importa lo que hagas Vení, vení, vení ¿Qué onda con Facundo? ¿A vos qué te importa? No me importa Pero te quiero advertir Que ese pibe medio tiró al aire Mirá vos, qué loco, ¿no? Sí, lo único que le gusta de verdad es la música Bueno, por lo menos le gusta algo de verdad Qué raro que sea amigo tuyo Porque se nota que es mucho más grande que vos Más maduro ¿Pero qué decís si no lo conocés, nena? No, hay que ser muy viva para darse cuenta de eso Por lo menos él no le tiene que pedir permiso a papi Para tocar en una banda Pará No me importa lo que hagas con Facundo Quiero saber qué le vas a decir a mis viejos La verdad Que yo no soy una corno de imaginaria No, por favor, perdóname No lo hago nunca más Pero no le digas nada, por favor Te vas a quedar con la duda, Gustamante Hola ¿Verdad? Que hay algunas fiestitas Se rifan algunos lechones ¿Qué hay? ¿No lees lo que dice acá? Cronograma de exámenes Ay, qué diversión, ¿eh? Siempre igual Nunca una kermés Algún locro para los pibes Así todo junto Te veo de muy buen humor El día, el día está lindo ¿Por qué no lees la información? Y vas a ver cómo te cambia enseguida Voy a leerlo Chao Está lindo, ¿eh? No, no te lo puedo creer ¿Dos exámenes en un mismo día? Esto no puede ser Ya está tranquila que está todo bien ¿Qué parece? Pero si ya lo tenés Sí Es una pavita El saque falta muy poquito No, no pasa nada ¿Qué haces acá? ¿Terminabas, Juan? Veo que progresaste bastante poco Para lo que llevo invertido en tu profesor Voy a buscar un agua Permiso Hago lo que puedo, Sergio Te pido, por favor, que no me descalifiques Delante de mi profesor ¿Puede ser? Perdón, Mola ¿Eh? Perdón ¿A qué viniste? A relajarme un poco Es nuestro club ¿O crees que vos sos la única Que tiene derecho a disfrutar de la vida Y estar disfrutando, relajada? No Bueno, los dejo Tiene que mejorar el saque, ¿eh? Sí, estamos en eso ¿A qué vino? No tengo la menor idea Pero me parece rarísimo ¿Vos crees que sospeche algo de lo mejor? Espero que no Porque si no, me mata Sí Oiganme, está bastante bueno Estar con Luz Sí, lo que pasa es que yo quería estar con Luz No me tocó con Luz Ay, no me tocó con Luz ¿A vos? ¿Cómo es eso? Te mando esto, Gloria Dice que lo completes y que lo leas Creo que es de parte del señor Manuel Manuel, ¿con quién estás jugando? ¿Con nosotros o con ella? Bueno, nos dejo ¿Eh? ¿Con nosotros? No, güey Dale Sí, perdón Perdón, perdón, perdón Ah, bueno, jugó Empezó bien Empezó bien ¿Quiere? Dale, dale Chatala Hola, bebita Sergio Tanto tiempo ¿Cómo estás? Bien, amor Bien ¿Cómo te va vos? Decime vos Yo te veo muy bien ¿Me extrañaste? Quiero hablar con vos un minuto, Paula ¿Puede ser? Para vos todos los minutos que quieras Bueno, no es para tanto Te aviso que tu mujer anda por ahí Sí, ya sé, no me importa Quiero hablar con vos ¿Puede ser? Sí Me ducho y estoy con vos ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, oye Ganá uno ¿Vamos a uno? ¿Qué vamos? ¿Vamos para atrás? No, dale, ganamos ¿Qué ganado? ¿Qué ganado? ¿Qué ganado? Si nosotros, mirá ¿Vuelta a Salpatri? Sí, que sí, que sí A todo Ah, que ahí viene el uno No, 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 no No, 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 no Si gano me dan la visa, eh Bueno, Juan Hola, círculos por allá abajo Manuel, ¿qué? Vamos a empezar la señas ¿Qué? Ah, guarda, eh ¿Eso? Eso A uno La camisita La cuarta La cuarta La cuarta Me papá Se empezó, eh Se empezó Me dio O sea, gana esa ¿Quién no se lo puede ganar? Igual seguimos a una ¿Seguimos a una? Sí, nosotros somos dos ¿En esta? Anuel, estoy muerta de amor por vos. Sos una persona, valiente. La logia no me importa. Solo quiero estar al lado tuyo, pase lo que pase. Me la quiero jugar por vos porque siento que vale la pena. Te amo, Julieta. Poiché d'altro mundo, sognate d'altre fiamme. No, no, so per che osia un morto rita. No, no, so por que osia un morto. No, no, so por que osia un morto. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡No, no, so por que osia un morto! ¡Gracias! ¡Gracias! Las encuestas dicen que tenés muchas posibilidades. Las encuestas... mienten. Lo malo si ganás, que vas a tener que seguir casada. Paula, por favor, ya hablábamos de eso, ¿sí? Ya quedó claro, ¿no? Bueno, entonces ¿para qué querías verme? Quería hablarte de mi hijo. ¿Lo conoces? Sí. Tenés un hijo muy lindo. La verdad, si yo tuviera unos años menos, te digo, no se me escapaba. ¿Por qué unos años menos? Sí, porque sí, porque es un bebé. ¿Y vos qué sos? No, no, mi hijo es bastante hombrecito, te sorprendería. Solo que, bueno, en este momento yo siento que le falta un paso importante para ser un hombre de verdad. Y eso te preocupa, ¿no? ¿Sí? Entonces vine a verte pensando que a lo mejor vos tenés una... no sé, una amiga que quiera darle, que quiera darnos una mano. Yo estaría dispuesto a gratificarla muy generosamente. Vos sabés como yo soy. ¿Qué te parece? Este recreo largo va a ser el más corto de mi vida. Bueno, no pierdas tiempo y anda. No, pero pará. Me quedo como una desesperada, si no, lo tengo que hacer sufrir. No seas mala, no te gustaría que te hagan eso, ¿eh? Hola, Luna, soy mujer y las mujeres hacemos esperan a los hombres. Ay, nena, dejá de hacer tiempo, parece que arrugaste. No, al contrario, lo estoy disfrutando este momento y... Déjame suerte. Suerte. Joaquín, ¿por qué no me esperaste para que salgamos juntos? No sé, qué sé yo, salí, no me di cuenta. ¿No te diste cuenta? Me estás esquivando. ¿Qué pasa? ¿Querés saber qué pasa? Pienso que me estás engañando. Basta, con esa chiquilinada de celos, me estoy cansada con eso. Mirame a la cara cuando te hablo. Tus ojos me dicen que me estás mintiendo. ¿Me engañás? Sí, tenés razón, te engaño. Pero vos tenés la culpa de todo eso. ¿Yo? ¿Qué decís? Sos una anita de mamá y papá. ¿Entendés? Yo tengo necesidad de... Necesito estar con chicas, ¿entendés? ¿Estás saliendo con alguien del colegio? No, con chicas de afuera. ¿Pero eso qué tiene que ver a todo esto? ¿Cómo que tiene que ver, Joaquín? ¿Me estás destruyendo? No, la que me está destruyendo sos vos a mí. Yo te requiero, ¿entendés? Y vos no sos capaz de tener relaciones conmigo. Pero no es que no quiera, no puedo. Tengo miedo. No vas a confiar en mí. ¿Qué pasa si yo lo había dejado en la chamarra? ¿De qué te ríes? Chamarra. Chamarra. Sí, chamarra se llama chamarra. ¿Por qué no me ayudas a buscar lo mejor que... Perdiste algo? Sí, perdí algo. No se nota que perdí algo. ¿Y qué? ¿Qué es? Un papel. Un papel que había puesto la chamarra en la campera y desapareció. ¿Y qué? ¿Y lo buscaste bien? Sí, lo busqué bien. A ver, me voy a fijar yo. Por esto... Mirá. Ustedes son, mirá, la verdad. Son tremendos. Mirá. Es el único que puede, por favor. Manuel, mirá. ¿Buscabas esto? Sí. No lo buscaste bien. Sí lo busqué bien. No, no lo busqué bien. Vamos, vamos. Estaba en la chamarra. ¿Todo bien? Sí, sí. Me lo transo y petejo por completo. Qué ganas de partirle la boca. Yo estoy muerto por ella. Ni un besito me dio todavía. Mirá que el recreo largo no es tan largo. Ah, ¿no? No. Mirá vos. Y bueno, le voy a tener que dar un empujoncito. El mensaje decía que era urgente. Sí, tenés razón. No podía esperar más para decirte una cosa. Yo tampoco aguanto más. Marita, pará. No. ¿Qué pasa? Nada. Nada. La quiero de verdad. ¿Hice algo malo? No. No, malo no. Pero te equivocaste. Quiero que seamos amigos, nada más. Mirá, Malitza. Lo que tenía que decirte es que... Al final lo de la banda quedó en la nada. Perdóname. Y vino y me dijo que salía con otra chica porque yo no quería tener relaciones con él. Vico, ¿qué hago? Y no sé, me parece que tenés que seguir así. Vos no tenés por qué acostarte con él, Pilar. Además, es la única manera de mantenerlo atrás tuyo. Perdóname, pero justo vos me decís eso. Sí, obvio. Justo te lo digo yo. Yo siempre fui al frente con todos los chicos. Y mírame cómo estoy. Está más colgada que una rama. Ay, Mico, gracias. Me realegra tener una amiga así como vos. ¿Cómo, Sonia? No te puedo creer. Vaya, vaya. ¿Quién se piensa que es esa bodaucha? No, no, no se va a ocupar de mí. No, no, Sonia. Como que me llamo Mía Colucci. No me va a ver la cara. Pero no te pongas así. Yo solo te estoy avisando para que estés al tanto de lo que está pasando. Mía, escúchame, te tengo que dejar en este momento porque quedate tranquila, mi amor. Bueno, sí, tranquilita. Te mando un beso. Chao, cariñito. Después te llamo. Chao, adiós. Hola. Pero qué sorpresa. Dejemos los saludos de lado. ¿Te imaginas por qué estoy acá, no? No, en lo absoluto. Desapareció mi pasaporte. No me gusta que me tomen por estúpido. O se lo llevaron ustedes o ese chico. Tenés pruebas. Porque si no, la acusación que estás haciendo es muy grave. Sonia, por favor, no actúes. Yo no puedo creer que te pongas así de infantil. No lo puedo creer. A lo mejor por ser infantil es que me puedo proteger del mundo asqueroso de los mayores como vos. Pero no hablemos más pavadas. Esta noche es el último plazo. Si no aparece mi pasaporte, las cosas se van a poner mucho peor. ¿Y qué puede ser peor? Que te lleves a mi hija de viaje. ¿Ah, qué? Que te haga un juicio y que me la lleve para siempre. Estos sonidos y que te lleves a mi hija. ¡Adiós! Estamos tan solos, tan apasionados que es fácil herirnos por cualquier costado que soña despiertos es un gran pecador. Si no te tuvieras vos que estás caminando en busca del sol. Si no te tuvieras vos que estás esperando un día mejor. En un precipicio casi sin salida Con toda la bronca y la rebeldía Para resistir tanta pesadilla Pero aquí estás, y a mi lado vas Y gritamos juntos Resistiré, bandera blanca al corazón Resistiré, cualquier ataque a la emoción La hipocresía, la mentira, la erotes, la cifra son Resistiré, resistiré Resistiré, la cobardía no se puede Resistiré, las apariencias, el que dirá Todos los moldes, la prepotencia, la indiferencia Resistiré, resistiré Resistiré Si no te tuviera voz Que me pones alas para volar Si no te tuviera voz Que vivís a pleno para sentir En este vacío sin razón Me rompo con tal sin sentido Y miedo profundo Hacer uno más Sin poder soñar